Bueno, pues vamos a ir en busca de tacos. Aquí con tacos Doña Mari. ¿De qué tiene tacos? ¿Y cuáles son los más sabrosos, Doña Mari? ¿Cuáles más le gustan? ¿Cuál es la especialidad de la casa? ¿Suadero? ¿Y a ti te gustan los tacos de aquí? ¿Le dio cuenta? No. Bueno, pues véndame dos tacos, uno y uno, ¿no? Para probar uno de salero y uno de la marina. Ahorita vamos a ver cuáles probamos. Tacos de tripa. Tripas de gato. Baratos como la carne de gato. Disparad en taja. Dios mío. ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Pero velo, pata? ¡No! 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 ¿Me la ves? ¡Aguien me vende su perro! ¿Yo me podría intercar de mierda, ser persistente, ser inconsistente, ser inconsistente, ser inconsistente, ser inconsistente, ser inconsistente. A ver, una sonrisa para su público que la va a ver por el país. ¡Ay, qué maldito! ¿Cuántos años lleva vendiendo tacos ya? Como 25. ¿A loco? ¿No? ¿Eh? ¿Pásen el jovenazo! ¿No? 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 ¿imo, no? ¿No? Bueno, lo que viene. ¿No? ¿No? ¡No! 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 ¡No!